Hola chicos, vamos a ver lugares geométricos como subconjuntos del plano y del espacio cartesiano. Y bueno, empecemos con los de el plano cartesiano. Entonces nos piden considerar los siguientes lugares geométricos. El inciso 1 me da un conjunto A, que son los puntos X, Y, tales que el producto de la coordenada X por la coordenada Y es menor que 0. El segundo inciso nos dan un conjunto B, que consiste de las coordenadas X, Y, tales que Y cuadrado sea mayor que 4. Y en nuestro último inciso tenemos un conjunto C, que es la unión de los dos conjuntos anteriores. Y lo que nos piden es ubicar el lugar geométrico de cada uno de estos conjuntos. Y bueno, para empezar a resolverlo, empecemos con el primer inciso y nos piden marcar las coordenadas X, Y, tales que el producto de X por Y es menor que 0. Para eso lo que necesitamos conocer es el signo de cada una de las coordenadas. Entonces vamos a recordar que en el primer cuadrante, pues las X tienen signo positivo y las Y también tienen signo positivo. En el segundo cuadrante las X están negativas y las Y, como voy para arriba, son positivas. En este tercer cuadrante las Y son negativas y las X también son negativas. Y por último, en el cuarto cuadrante tenemos que las X son positivas y las Y, estamos abajo, son negativas. Ahora ya tenemos los signos de las coordenadas en estos cuadrantes. Ahora vamos a fijarnos en cuáles de estos puntos cumplen la condición que nos piden, es decir, que X por Y sea menor que 0. Entonces aquí X por Y va a ser positivo con positivo, pues positivo. Aquí en este de acá, X por Y va a ser negativo, por positivo, esto va a tener signo negativo. En este de acá vamos a tener negativo por negativo, eso es positivo. Y en el último cuadrante vamos a tener que X es positiva, la Y va a ser negativa y esto me va a dar negativo. Y ahora sí, vamos a marcar el lugar geométrico del conjunto A. Entonces quedamos que el producto menor que 0 están aquí en el segundo cuadrante y también en el cuarto cuadrante. Ahora, ustedes podrán estarse preguntando, ¿esto va a incluir a los ejes? La respuesta es no, no incluye a los ejes. ¿Por qué? Porque en los ejes, por ejemplo, aquí en este punto, pues la coordenada sería 3,0, entonces tendríamos que el producto es 3 por 0,0. Entonces la cuestión es que siempre que estoy en los ejes, pues alguna de las coordenadas es 0 y por lo tanto este producto va a ser 0. Pero ahí me dijeron que queremos que el producto sea totalmente negativo, ¿ok? Entonces la región que me interesa o el lugar geométrico de este conjunto A son estos puntos que están aquí en los cuadrantes 2 y 4 sin incluir a los ejes. Ahora, para nuestro siguiente inciso, tenemos al conjunto B de coordenadas x,y, tales que y al cuadrada es mayor que 4. La primera cosa que hay que notar es que esta condición está simple y sencillamente puesta sobre la coordenada y. Eso quiere decir que las x en un principio van a estar libres. Ahora, vamos a fijarnos en que y es cumplen esta condición. Así que el que y al cuadrada sea mayor que 4 quiere decir que y tiene que ser mayor que la raíz cuadrada de 4 que es 2. Pero no solo esto, ¿eh? Y es que acuérdense que cuando nosotros elevamos al cuadrado, pues estamos multiplicando un número por sí mismo. Entonces si nuestro número fuera negativo, como por ejemplo aquí yo tengo menos 3 al cuadrado y esto es menos 3 por menos 3 y menos por menos me da más y 3 por 3 me da 9. Entonces los números que cumplen esta condición, pues no son simplemente estos, de hecho también son los que y es menor que menos 2. Así que para marcar el lugar geométrico del conjunto B, pues tenemos que fijarnos en esta condición que ya vimos se traduce en el cumplimiento de cualquiera de estas dos otras condiciones. Entonces vamos a primero seleccionar las y que sean mayores que 2. Para eso empezamos por marcar las y que son iguales a 2. Entonces aquí tengo y igual a 2 y acuérdense la x, dijimos anda suelta. Entonces ya marqué esta es la recta y igual a 2. Y dije que voy a marcar lo que sea mayor que eso, es decir, toda esta parte de acá arriba. Así que justo acabamos de marcar esta parte de aquí. Ahora nos falta la de y menor que menos 2. Entonces para eso otra vez tengo que marcar mi recta de y igual a menos 2. Aquí está. Y voy a marcar los puntos, la región que tenga la y más chica que menos 2, es decir, lo que esté por abajo. Así que nuestro conjunto B consta de los puntos que se encuentran arriba de la recta y igual a 2 o bien los puntos que están debajo de la recta y igual a menos 2. Voy a hacer espacio para traer los siguientes problemas porque el inciso C se va a quedar para que ustedes se diviertan. Ahora vamos a pasar con ejemplos de lugares geométricos pero en el espacio cartesiano. Así que ahora en vez de poner un plano, pues ya vieron, puse un espacio cartesiano. Para el primer inciso me preguntan por las coordenadas XYZ tales que el valor absoluto de X sea más chico que 3. Esto es decir que X vive entre menos 3 y 3. Que se cumplen estas desigualdades es otra manera de decir esa condición. Entonces el dibujo pertinente a ese lugar geométrico que creen ya lo traigo. Aquí está. Para hacer este dibujo empecé por ubicarme en el origen. Y luego me fijé en X igual a 3 y también en X igual a menos 3. Y me construí primero este plano de aquí que este plano lo que cumple es el plano que cumple X igual a 3. ¿Sí? Todo este planito de aquí. Ahora, también les dije que me había parado en X igual a menos 3 porque también hice este plano de acá. Que este es el plano que cumple X igual a menos 3. ¿Sí? Acuérdense, como nada más le estoy poniendo condición a la X, pues quiere decir que tanto la Y como la Z andan libres. Y eso es lo que le da forma de plano. Eso pasa en ambos casos. ¿Sí? Ahora, la condición que yo quiero que se cumpla es este de aquí. Que el valor absoluto de X sea más chico que 3. Entonces, el lugar geométrico que me interesa aquí en este primer inciso son los puntos que están dentro de este sándwich de planos. O sea, es decir, los que tienen su coordenada X entre menos 3 y 3. Que viene siendo lo que está adentro de este sándwich. ¿Qué les parece este ejemplo? ¿Lo están amando? ¿Lo están odiando? Mejor les dejo una foto de Winnie. Y nos preparamos mentalmente para hacer otro ejercicio. El 2 y el 4 se los voy a dejar para que ustedes se diviertan. Y el 3 vamos a resolverlo nosotros. Así que nos dicen que el conjunto C son las coordenadas XYZ. Tal es que el signo de X sea igual al signo de Y y que sea igual al signo de Z. Entonces, bueno, cada signo, bueno, en cada variable el signo puede tener dos opciones. Puede ser positivo o negativo. Entonces, si el signo de X es positivo, voy a estar en este lado de acá. Y luego queremos que también el signo de Y sea positivo. Quiere decir que voy a ir para acá, positivo. Y el signo de Z también positivo. Muy bien. Entonces, esta región, chicos, la que tiene todos los signos iguales y positivos es esto de aquí, chicos. Todo este primer, bueno, toda esta área de arriba. Ahí está. Que vendría siendo como un cuarto, ¿no? Y cuando digo cuarto me refiero a que esta sea la esquina, ¿sí? Aquí tienes el piso y luego la esquina con las dos paredes. Y esto que acabamos de hacer fue para los signos positivos. Pero ahora, ¿qué pasará si X tiene signo negativo? Entonces, eso me va a colocar caminando para atrás. Y luego, como quiero que el signo sea igual al de Y, pues también voy a tener que caminar para atrás en Y. Para acá atrás. Y el signo de Z también ha de ser igual. Así que va a ser negativo. Ahora voy a caminar para abajo. Así que para los signos negativos tenemos una sección, un lugar parecido al de los signos positivos. Pero está como que totalmente volteada, ¿no? Reflejada respecto al origen. Porque, bueno, esta era como una esquina de piso. Pero esta de acá, que es lo que queda atrapado entre estas flechitas, pues es justamente otro cuarto. Pero para este cuarto de signos negativos tendríamos que el origen, en vez de ser una esquina del piso, sería una esquina del techo. Y noten, esto de acá sería el techo. Y estas de aquí serían sus dos paredes. Y yo sé que mi dibujo está muy feo. De verdad que me da pena. Me gustaría poder hacer uno más bonito. Pero voy a confiar en su imaginación. Igual, si van a mi página de geometría analítica y checan las notas, van a ver que tenemos bastantes más ejemplos. Y bueno, espero que este video les haya gustado y le hayan entendido. ¡Nos vemos!